Cambio dramático en Puerto Rico en torno a la orden ejecutiva que regula relaciones sociales y económicas con motivo del COVID-19. El secretario de salud dice que ahora en esta nueva etapa hay que darle prioridad a enfermedades a los que no se habían atendido adecuadamente en medio de la pandemia. Un infectólogo puertorriqueño de acuerdo sustancialmente con el gobernador de Puerto Rico pero le daría más amplitud y más solidez al tema del mandato en la vacunación. Mi nombre es Luis Penchi para Breaking News. Esta es la revista de medicina y salud pública. El gobernador de Puerto Rico emitió esta semana una nueva orden ejecutiva que entra en vigor este jueves. Elimina el mandato del uso de mascarillas en áreas exteriores e interiores. Se recomienda utilizar la mascarilla en áreas en las que no se pueda constatar el estatus de vacunación de todos los presentes. Se mantiene el mandato del uso de mascarillas en algunas facilidades específicas, sobre todo de salud. Y también se mantiene el uso de mascarillas mandatorio para personas que trabajan en hogares donde se cuidan ancianos. También hay un nuevo giro en las restricciones en torno al aforo. Se liberalizan absolutamente. El gobernador formuló el comentario durante una conferencia de prensa en el día de ayer a mediodía. Y esto fue lo que dijo el primer ejecutivo del país en síntesis. A esos fines, se elimina el mandato de uso de mascarillas en áreas exteriores o interiores, con alguna excepción. Se recomienda a todos y todas utilizar la mascarilla en áreas interiores en las que no se pueda constatar el estatus de vacunación de todos los presentes. Se mantiene el mandato del uso de mascarillas en facilidades de salud, tales como hospitales, salas de emergencia, consultorios médicos, centros de salud clínicas, laboratorios y farmacias. Se mantiene el mandato del uso de mascarillas para personas que trabajan y asisten a hogares de cuido prolongado para adultos mayores. Por su parte, el secretario de salud, Carlos Mellado, dijo que gracias al alto nivel de vacunación en Puerto Rico que se están tomando esas medidas. Hemos sido conservadores precisamente para no afectar nuestro sistema de salud, que es débil en Puerto Rico, reconoció el secretario de salud. ¿Cuál es el próximo paso? Ahora darle prioridad a condiciones de salud que francamente no habían tenido la prioridad en medio de la pandemia, dijo el secretario de salud, Carlos Mellado. Y es bien importante que ahora nosotros comencemos a restablecer esta nueva dinámica de poder decir que nuestros pacientes en los hospitales son lugares seguros. ¿Por qué? Porque en un año en un tipo los hospitales se mantenían entre un 75 y 80% de ocupación. De hecho, el año pasado hubo 1,571 muertes no relacionadas o muertes adicionales registradas en el registro demográfico. Y cuando buscamos los primeros lugares en estas muertes, pues estamos viendo cáncer, ¿verdad? Así que tenemos que comenzar un proceso de reenfocarnos hacia medicina primaria y preventiva, que se ha dejado en estos pasados dos años, ¿verdad? Porque sabíamos que muchas personas, pues por miedo al COVID, pues se tuvo que implementar los telemedicinas, se tuvo que hacer una serie de cosas extraordinarias para que ese paciente pudiera estar protegido. Por su parte, el doctor Miguel Colón, que fue el primer especialista puertorriqueño que adelantó que ya era momento de soltar la mascarilla, estuvo de acuerdo esencialmente con las expresiones del gobernador y con la nueva orden ejecutiva, pero con algunas diferencias. Piensa él que debe enfatizarse en los mandatos para vacunas y que no debe dejarse por la libre la ocupación de espacios cerrados como los restaurantes sin algunas restricciones. Esto dijo el doctor Miguel Colón en entrevista exclusiva con la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Como tú me dices, hace dos semanas yo dije que ya no hay que quitar las mascarillas. Yo creo que tienen que repensar la parte del registro de vacunación, de exigir vacunación en lugares cerrados. Yo creo que en las escuelas, doctor, yo creo que en lugares cerrados donde hay aglomeración de gente. Otra vez, para mí, quitarnos las mascarillas fue la recompensa por vacunarnos. Y yo creo que echó eso al suelo al quitar el derecho de los vacunados a tener, sentarse en un área que se puede considerar segura. Así que fue un error garrafal de nuestro gobernador y yo creo que tiene un tiempo, porque esto creo que no entra efecto hasta el 10 para remediar esa parte. O si no, yo por lo menos exhorto del fondo de mi corazón a los dueños de restaurantes, a los dueños de estas salas de conciertos, a turismo, que no afloje, que aún siga pidiendo la prueba de vacunación. Si quieren pedir la prueba a los tres días de COVID, lo que sea, para proveer un lugar seguro donde la gente pueda estar sin sus mascarillas y tener control. El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, un tradicional opositor a las posturas del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en el campo político, ahora pareció coincidir con él y dijo que lo que está haciendo el gobernador es básicamente unirse a la tendencia que se está dando en todo el planeta en torno al COVID-19. Aníbal Acevedo Vilá habló para la revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, obviamente, como te acabo de decir, no escuché todo el detalle de la conferencia de prensa. Esta es la tendencia mundial. O sea, aquí hubo un momento donde, especialmente en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, los sectores más conservadores eran los que empezaron a protestar de que había que quitar el tipo de exigencia. O sea, recordarás allá en Estados Unidos, gobernadores como los de Texas y de Florida, republicanos, pues quitando los mandatos de uso de mascarilla. Pero en las últimas tres semanas la tendencia ha sido demócratas y republicanos, y lo mismo en lugares de Europa, ir liberalizando las diferentes restricciones. Así que no me sorprende en términos generales. Yo lo había anticipado en mi podcast esta mañana sin tener ninguna información. Yo creía que el gobernador iba a volver a permitir el 100% de aforo. Entiendo que eso se hizo. Se hizo. Y me imaginaba que iba a eliminar los requisitos de mascarilla, salvo algunas excepciones. No estoy muy claro si es lo correcto, porque tampoco estoy claro qué es lo que está haciendo con las vacunas. Son las expresiones del ex gobernador Aníbal Acevedo Vila. Estoy con ustedes mañana a las 8 de la mañana, esta noche, con información interesante de salud y las afecciones de las tiroides, pero en la programación de la revista Medicina y Salud Pública todo el tiempo. Usted puede escuchar, puede accesar lo más importante que está relacionado con la guerra y su interacción con el mundo de la salud, con el COVID y cómo va en el resto del planeta, las investigaciones científicas, las condiciones de salud más importantes y más frecuentes aquí en la revista Medicina y Salud Pública, cubriendo como siempre todo lo relacionado con los pacientes, con los médicos, con los proveedores de salud. Cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com www.medicinaysaludpública.com